Es never safe for us, not even in the evening, cause I've been drinking, not in the morning. En Yo Soy se presenta Amy Winehouse. Yo soy 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 Amy Winehouse. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy Amy Winehouse. 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 seguidores. Yo tengo 300. Bueno, aprovecha para decir tu Twitter a ver si... No, mejor no, porque aumentan las críticas. Demasiado taque, demasiado taque. Yo lo que tengo que decir es que a mí me ha parecido que ha sido una buena presentación. Eso está por descontado. Creo que ha estado bien. También he pillado algunas de las desafinaciones. No sé si era la mejor canción para venir a una eliminación. En una eliminación hay que poner el 150% y hay que escoger algo que te permita lucirte. Y siento que te has lucido más con otras canciones. De repente en el dúo lo vas a hacer y yo me callo y no digo nada ahorita. Te he visto bien. Ahí estamos. Nada más. Muchísimas gracias. Le pido que por favor tome...